El ídolo de masas canadienses siempre tiene palabras de amor para su novia. Si en los últimos meses no ha parado de dedicarle una canción tras otra, ahora Justin Bieber asegura que su primer beso con Selena Gomez fue el mejor de toda su vida. Todo hay que decirlo, algo no demasiado difícil con los 18 años que tiene la estrella. El intérprete de Baby, que ya lleva dos años con la que fuera protagonista indiscutible de la serie Disney y los magos de Waverly Place, ha admitido que la primera vez que besó a Selena Gomez fue un momento mágico, pero que sin embargo estaba muy nervioso. Así lo ha confesado el artista canadiense en la revista británica Fabulous Magazine. El lugar elegido por los tortolitos para el primero de sus muchos besos no fue muy original. Bieber y Gomez se besaron por primera vez en el interior de un coche. Lo define como algo aterrador y espontáneo, simplemente increíble. A pesar de todo el amor que se profesan, Justin Bieber también ha querido apuntar que no se besara delante de sus fans por respeto a ellos. Tras estas declaraciones, la joven pareja tendrá tiempo de dedicarse todo tipo de besos, ya que en estos momentos se encuentran juntos en Toronto.